¿Cómo es que del 90% de lo que hacemos, del trabajo, no sirve para nada? Tengo una metodología que se llama las cajitas, que lo que te lleva es de intangible a tangible, es decir, de lo que hacemos en el día a día, cómo se tangibilizan resultados. Entonces me di cuenta de que la gente hacía tareas, que trabajaba por horas, pero que la gente realmente no hacía acciones dirigidas a un resultado tangible. Entonces cuando empecé a analizar las tareas rentables de lo que hacía una persona en su día a día, no sale más de hora y media a la semana. Por lo tanto, no hay nadie que trabaje más de hora y media a la semana en tareas que son rentables, sean productivas. ¿Eso qué significa? Las cajitas lo que dicen es que si no haces la última cajita, imagínate que, vamos a poner, imagínate una negociación, ¿no? Si tú haces la preparación de la negociación, si haces todo el proceso, pero al final no eres capaz de hacer el último cierre de la negociación, todo el trabajo que has hecho no ha servido para nada. Entonces me di cuenta que las empresas, el seguimiento de presupuestos no se hacía, no se hacía tarde y mal. Las tareas que realmente son claves para que un negocio mejore no las hacía nadie. Por lo tanto, me di cuenta de que el 90% de lo que hacían las personas eran tareas que no iban a ningún resultado. Por tanto, si no las hicieses, no pasaba nada. Entonces yo demostro a la gente que si le quito el 90% de lo que hacen, no pasa nada a su empresa. Lo que yo hago con la gente es pasar de ese 10% a un 30-40%. Bien, entonces yo lo que con eso consigo es triplicar y cuatificar facturaciones y resultados de las empresas. Pero el problema de ese es que ese tiempo se lo quitamos a nuestra salud y a nuestra familia. Por tanto, la gente, ahí está el problema de que la gente no prioriza bien, porque realmente dedica muchas horas a trabajar a tareas que no son rentables, y justifica la ausencia de tiempo de familia y de no dedicarse tiempo a su salud por el trabajo. Cuando en el trabajo he demostrado a más de 12.000 personas a nivel mundial que el 90% de lo que hacen no es rentable y con las cajetas se ven muy bien. Cuando tú no haces las acciones que tienes que hacer que te lleven a un resultado tangible, todo lo que has hecho anteriormente no sirve para nada. Por tanto, ese tiempo, mejor estabas con tus hijos o en casa o haciendo deportes y otras cosas. Te entiendo. Por eso es que siempre nos sentimos como que no nos alcanza el tiempo. ¿Es porque estamos fallándole a los temas que tendremos que estar más abocados? La gente cuando dice que no tiene tiempo, realmente eso es una excusa. El problema de no tener tiempo no es no tener tiempo. La frase correcta es no tengo tiempo para priorizar lo que me estás contando. Es decir, si lo que yo tengo que hacer es prioritario en mi vida, lo haré. Si no es prioritario, no lo haré. Por tanto, yo siempre se lo decía a la gente, a que tú nunca dirías que no tienes tiempo para llevar a tu hijo al hospital. Nunca dirías eso. Por tanto, es una excusa que nos ponemos para justificar cosas que no queremos hacer. Esa excusa y es como parte nuestra, ¿no? En la negociación, vos viste, nos pasa continuamente. Me encanta lo que decís porque lo vemos. Lo vemos, ahí sé que ese 90% de las cosas que hacemos no mueven el deal, ¿no? Le estamos errando ahí. ¿Qué tenemos que hacer para priorizar? Lo primero que tenemos que priorizar es nuestra salud por delante de todo. Sí o sí. Y eso es algo que nos cuesta mucho. Es decir, todo el mundo dice que la salud es lo más importante de su vida, pero todo el mundo la que deja para el final. Por tanto, no somos coherentes. Es decir, yo suelo decir que tenemos el consciente y el subconsciente. El que prioriza todos los días es el subconsciente. Es decir, el 90% de las decisiones que tomamos cada día la toma en el subconsciente. El subconsciente es el que te va a decir, come el chocolate. No te levantes que para hacer deporte cae frío. Entonces, la clave es cómo desde el consciente, yo tengo herramientas que trabajo durante meses con la gente, donde hago que su consciente, con esta metodología de las cajitas, le llevo realmente a dominar su consciente. Entonces, yo le he dicho a ella, si yo trabajase contigo unos meses, te digo yo que bajas 10 kilos. Te digo yo que vas a ir a correr todos los días. Voy a hacer que tu consciente le dominas a su consciente, que es el que dice que no puede. Que es el que va a justificar por qué comer el chocolate. El subconsciente siempre intenta buscar regeneradores instantáneos, que normalmente los busca en la comida, en el alcohol, en la droga. Porque es más fácil todo eso. Entonces, cuando uno no es feliz, busca regeneradores que tienen que ver con eso. Por eso la comida es un regenerador muy rápido. Comer algo dulce, porque cuando no estoy bien, trato de buscar eso. Entonces, priorizar es poner la salud y tu familia por delante del trabajo. Y en el trabajo, dedicar tiempo a las tareas que son rentables y tienes que aprender a reducir las interrupciones, los imprevistos, las tareas de baja rentabilidad y aumentar tus tareas delegables. Tenemos que aprender a delegar, porque si no, al final acabas haciendo tus tareas que no tendrías que hacer. El orden de prioridad es, primero, las tareas de alta rentabilidad de mi negocio. Y mi salud, por delante. Es decir, que le llamo yo mis tareas de alta satisfacción personal. Alta rentabilidad y alta satisfacción personal. Yo tengo una agenda especial de planificación, una agenda especial de planificación, que aquí lo que yo planifico todas las semanas es mi deporte, mi alimentación, mi descanso, mi estrés, lo primero. Y mis tareas de alta rentabilidad que tienen que ver con mi negocio. Por tanto, eso es lo que tiene que ir sí o sí en mi agenda prioritariamente. Entonces, luego, todo lo que me haga alejarme de ahí, interrupciones que tenga WhatsApp, de teléfono, tareas de baja rentabilidad, todo lo que tenga que ver, me lo tengo que cuestionar. Porque mi objetivo es dedicarle menos tiempo. Por tanto, la clave para que una persona de prioridad viene es, dime cuánto tiempo dedicas a tu salud a la semana. Cuánto tiempo dedicas a tus hijos a la semana, de calidad. Por ejemplo, yo hago gimnasia todos los días. Me levanto a las cinco y media, cinco y media, y hago por una hora. ¿Eso está bien? Te voy a poner mi ejemplo. Voy a correr una hora todos los días. Luego hago unas pesas también. Luego pongo la chimenea en mi casa, que aquí ahora hace frío. Luego le saco los perros. Tengo tres perros en la calle. Luego les llevo a mis hijos. Estoy una hora dándoles de salida a mis hijos y les llevo a clase. Y luego me pongo a trabajar. Por tanto, a primero de la mañana ya he hecho mi deporte. He trabajado con mis hijos y he trabajado con mis perros. Y si me falta, ha estado abajo del jardín. Luego ya me pongo a trabajar. Por tanto, tengo que trabajar seis áreas. Y es que es salud, familia, la parte profesional, social, cultural, son amistades. Ético y espiritual son valores de uno mismo. Es decir, tienes que trabajar valores. Es decir, mira, hoy a quién voy a ayudar. Voy a ayudar a esta persona. Hoy qué cosas de mí no me gustan que tengo que cambiar. Me he dado cuenta de que soy demasiado perfeccionista. Y eso se va en contra de mí. Me he dado cuenta de que no tengo paciencia con mis hijos. Tengo que controlar mi paciencia. Tengo que ser consciente de cada cosa que hago que no me gusta de mi día a día. Y luego tengo que trabajar mi formación. ¿En qué me voy a formar? Pues voy a leer un libro 20 minutos todos los días. O hago un hobby. Hago un hobby que te retroalimenta también. Porque la gente que tiene hobbies es gente que es más feliz. La gente que tiene hobbies es gente que es más feliz. Cuando alguien tiene una pasión muy potente personal, todo lo demás lo hace que se adapte a esa parte. Cuando no tienes un hobby muy potente, al final todo el mundo dedica horas a trabajar y en lo que le sobra el tiempo se lo dedica a todo lo demás. ¿Qué pasa? Que en el subconsciente tenemos programado que lo más importante es el trabajo porque es lo único que nos genera dinero. Yo siempre pongo un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Gente que no hace deporte, ¿no? Y entonces yo le digo, dime los beneficios tangibles de por qué tienes que hacer deporte. Y todo el mundo me dice, para mejorar mi salud, para mantenerme de forma. Es todo genérico. Eso no vale. Porque la mente, lo genérico no lo entiende. A la mente le tienes que dar una orden específica. Y tangible. Si tienes que decirle, las razones tangibles de por qué tengo que hacer deporte. La gente no lo sabe hacer eso. Entonces, como es genérico, no va al gimnasio. Entonces yo a la gente le digo, o sea, te das cuenta de que no vas al gimnasio. Porque los beneficios no lo tienes claro. Si yo te hice 80.000 dólares esta semana por ir al gimnasio, ¿irías o no irías? Y todo el mundo dice, sí. Y si te daría 3.000, también. Y si te daría 500, también. Y si te daría 300, también. Eso significa que 300 dólares valen más que tu salud. Para que veas el valor, cómo tienes tu salud, de una manera valorada. Si lo valoramos tan mal, que 300 dólares valen más que mi propia salud. La gente no prioriza bien porque la salud y la familia no somos capaces de poner beneficios tangibles de por qué le tenemos que dedicar tiempo. Qué bueno lo que estás diciendo. O sea, que la parte cuando es específico es cuando el cerebro realmente lo escucha, ¿no? Sí, el cerebro funciona... Voy a hacer una explicación. El cerebro funciona con imágenes, no con palabras. Con imágenes. El cerebro procesa 60.000 imágenes a la hora de una manera inconsciente con imágenes. Es decir, fíjate, cierra los ojos. Cierra los ojos, Pablo. Si yo te digo, no pienses en el elefante rosa que tienes delante, ¿qué hace el cerebro? Visualiza el elefante rosa. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que hace es lastimar... El cerebro ya puede abrir los ojos. Lo que hace el cerebro es coge la palabra y la lleva a una imagen para entenderla. Es muy importante que la gente escuche esto. El cerebro funciona con imágenes y no con palabras. Creo que entendéis. Es decir, yo ahora mismo podría coger a 50 personas de 50 países diferentes y dibujando en una pizarra de dibujos me entendería con todos. ¿Por qué? Porque le hablo a su cerebro. No hablo... Lo que ha hecho cada país es le ha llevado esas imágenes a idiomas. Cada uno ha metido un idioma. ¿Qué pasa? Que los idiomas, la mayoría de los idiomas son genéricos. En el mismo castellano es genérico. Si yo hablo de coche, la palabra coche es genérico. La palabra avión es genérico. Si yo tengo a 10 personas que pisen en un coche, todos pensarán en un coche diferente. Es decir, a la mente, si queremos que nos haga caso a la hora de pasar a la acción, tenemos que hablarle específico y tangible. Y ahí están las cajitas. Es decir, mi libro, este libro de las cajitas, justamente habla de todo eso. Es el lenguaje que utiliza tu cerebro para pasar a la acción y no ponerse excusas. Y es decir, yo lo que he hecho es he desarrollado el idioma del cerebro para que la gente, cuando dice que quiere bajar peso, lo haga. Es decir, para que el cerebro no le ponga excusas y dilate y procrastine, que es lo que hace la gente. La dilación y la procrastinación tiene que ver por no saber dar una orden concreta al cerebro para que lo entienda. No vale la jerga natural que utilizamos a la hora de hablar. Hay falta, tiene que ser específico y tangible. Entonces, si yo no le digo a mi cerebro específicamente, concretamente, para qué tiene que bajar 5 kilos y no lo tiene claro, mi cerebro no lo entiende. Entonces, la excusa es superior al beneficio porque el beneficio en mi cerebro es así. Pasa de largo. No existe. Es decir, uno tiene que saber primero cómo convencer a su subconsciente, cómo negociar con su subconsciente para que haga lo que tú quieres. Es decir, la negociación es ¿como el chocolate o no como el chocolate? ¿Me levanto o no me levanto? Entonces, el subconsciente tiene una cosa y el consciente tiene que ganar esa negociación para que al final pase lo que quiere el consciente. Cuando tú eres capaz de dominar el subconsciente, tu subconsciente, tu propio, que es ese que pone las excusas, con los beneficios eres capaz de ser una negociación impresionante. Se ves negociar. ¿Por qué? Porque yo cuando lo hago conmigo luego lo sé hacer contigo. Es decir, ¿yo qué tengo que hacer si quiero negociar contigo, Pablo? Pues tengo que hacer lo siguiente. Lo que tengo que hacer es lo que decíamos el otro día, el 85% de una negociación es escuchar. ¿Por qué tengo que escuchar? Porque yo tengo que saber qué 10 beneficios tangibles yo te voy a dar a ti en mi negociación. 10 beneficios tangibles. Y voy a poner 10 excusas que te vas a poner o obstáculos que vas a poner en la negociación. Y te tengo que dar la solución a esos obstáculos. Por tanto, yo lo que voy a hacer es que la meta, es decir, yo te voy a hacer tu meta en tu cabeza. Voy a poner tus beneficios, tus obstáculos y tus soluciones. Cuando haces ese proceso es impresionante. Yo te voy a decir una cosa, llevo años ayudándole a la gente en juicios, en negociaciones de todo tipo, de socios, de mil cosas con esa metodología y que no es algo que me dedico exclusivamente pero como he visto que funciona tan bien a la hora de cambiar el cerebro a las personas. Yo suelo decir, mis chavales dicen que me enseñan a manipular a la gente. No, no manipulamos. Lo que enseñamos es al cerebro contrario y le enseñamos cómo tiene que relacionar. Entonces, es curioso, pero el éxito que he tenido siempre ha sido tan de un 99% en todas las cosas que hemos trabajado. Te puedo poner ejemplos miles. Y es porque tenemos que un lenguaje muy específico y tangible respecto a lo que la otra persona va a querer y qué obstáculos va a poner y cómo le voy a solucionar esos obstáculos. Cuando tú haces las tres cosas A, B y C es impresionante cómo estás por delante de la negociación es cuando tú lideras la negociación. Hay cinco palabras que son claves que les pasa a todo el mundo. ¿Cuáles son? Todo el mundo son genéricos. Para, 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 para que quiero anotarlas. Para, para que quiero anotarlas. ¿Genéricos? Son genéricos. Es decir, todo el mundo quiere. Dice, quiero conseguir más clientes, quiero llegar antes a casa, quiero ser más feliz. Por tanto, hay palabras que están prohibidas que es la palabra más, menos, mejorar, aprender. Esas cuatro palabras están prohibidas en el vocabulario de una persona. Ajá. antes a casa. No, hay que decir, quiero llegar a las cinco a casa, quiero conseguir tres clientes, quiero saber cinco palabras más en inglés. O sea, cosas concretas. Luego, el siguiente es que todo el mundo es intangible, lo que decía antes. Yo me di cuenta que cuando, cuando hacía las cajitas de izquierda a derecha, las cajitas son acciones, pequeñas acciones que tienes que hacer para conseguir algo. Es decir, imagínate que tienes que vender un listado de clientes, un guión de llamada, tengo que hacer las llamadas, un seguimiento de llamadas, tengo que hacer un presupuesto, tengo que hacer un seguimiento del presupuesto y tengo que hacer el cierre, un proceso de venta. Pues, yo me di cuenta de que las últimas cajetas, yo las llamé las tareas de alta rentabilidad tangibles, o las R1, que son las que realmente, si no las haces, todas las anteriores no valen para nada. Claro. Es decir, entonces, las cajetas lo que te dicen son dos cosas, tiene dos cosas, que si no haces las últimas, la última, todas las demás no valen para nada y las cajetas lo que dicen es también, las cajetas son pequeñas acciones consecutivas, es decir, es una mini acción, por ejemplo, el ejemplo que suelo poner es, imagínate que tú dices a tu mente, tengo que regar las plantas, ¿vale? Yo soy por este ejemplo. Entonces, ya la gente le pregunto, ¿para ti regar las plantas qué es? ¿Una acción o una meta? Y todo el mundo me dice, no, eso es una acción. Pues le digo, no, es una meta que tiene tres cajetas, que es coger la regadera, llenar la regadera y verter el agua. ¡Qué bueno! Tres cajitas. ¿Esto qué significa? Para que veas, si yo le digo a mi mente regar las plantas, como mi mente tiene que pensar, no es una acción directa, tengo que pensar, automáticamente el cerebro, cuando tiene que pensar, y esto es muy importante que la gente entienda, tiende a dilatar y procrastinar. Y es cuando dicen mañana, luego mañana. Por eso la gente cuando dice, tengo que ordenar el armario, tengo que ordenar el desván, el garaje, no lo hace. Porque la mente no entiende lo que tiene que hacer. Porque como tiene que pensar, es muy grande esa tarea. Entonces, cuando yo la divido en casos pequeñitos, pequeñitos, y te llevo a una acción que no tengas que pensar, porque coger la regadera no tienes que pensar, vas y coges. Entonces yo hice estudios y me di cuenta de que si cogía a 100 personas y les decía que rieguen las plantas, 99 no lo hacían. Pero si cogía a 100 personas y le decían, coge la regadera, 99 regalas a las plantas. Por eso, las cajitas, las definiciones, son pequeñas acciones consecutivas para conseguir un resultado. Y es el lenguaje que utiliza tu cerebro para pasar la acción y no poner excusas. Entonces yo me di cuenta de que cuando tú planificas en cajitas, de hecho yo en mi agenda planifico en cajitas, en la agenda el resultado cambia radicalmente. Tu procrastinación cambia radicalmente. Entonces, las cajitas son dos conceptos importantes. Uno es esa pequeña acción que hace que no procrastines y la otra es la de lo que te he dicho de alta rentabilidad. Es decir, que si no hago las del final, todas las anteriores no valen para nada. Por lo tanto, tenemos productividad pura y dura y cómo hago que mi cabeza realmente me obedezca. Entonces, las cajitas realmente lo que hacen es es una metodología que te lleva de genérico a específico, de intangible a tangible, de ser reactivo a ser proactivo porque tú cuando haces cajitas tienes que ser proactivo. De no tener metas a tener metas porque para que haya cajitas tienes que haber metas y luego te lleva de no medir. La gente no mide las interrupciones, los imprevistos, la productividad que tienes a medir. Con lo que vos decís, el cerebro, ¿no es cierto? En mi libro, yo lo explico la parte del cerebro cuando estás en la negociación. Yo explico mucho cómo el cerebro siempre trata de conservar energía y de protegerte, ¿no es cierto? Porque el cerebro trata de protegerte a vos, o sea que enseguida, me encanta lo decir porque lo estás explicando muy bien en el sentido de que el cerebro va a dilatar todo que no sea específico. Lo que le enseño a la gente es una vez que hemos planificado aquí en cajitas, como ya no tienes que pensar, lo haces. Claro. Si esto lo dejas en el día a día, cuando ya estás cansado, el cerebro no lo hace. Exacto. Bueno, eso es el resultado tan bueno que yo siempre digo con la hoja nuestra de preparación. Son 10 preguntas, son genéricas y todo, pero te genera, te ayuda a empezar esas tareas, empezar eso, como decís, en vez de que seas genérico, ya vas más específico, ya estás pensando lo tuyo, es más tangible y es proactivo, o sea que vos decís, bueno, hago esto con lo otro, las cinco palabras, ¿cuáles son? Son genéricos, intangibles, reactivos, no tener metas y no medir y lo que, las cajetas lo que te llevan es a ser específico, a ser tangible, es decir, ser específico para que tu mente te haga caso y no dilate, tangible para que tengas resultados económicos, a ser proactivo para que tú decidas lo que quieres en tu vida, para que los sueños sean los tuyos, no los de los demás, yo a la gente le hago que cumpla sus sueños, no los de los demás, luego, de no tener metas, a tener metas, si no hay metas no te vas a desarrollar, no vas a mejorar nunca porque al final la única manera que uno cambia es teniendo metas, metas que vayan a tus objetivos, que vayan a tus sueños y la otra es medir, las cajitas nos miden todo lo que hacemos, si no medimos no podemos mejorarlo porque si no sabemos cuál es nuestra productividad no podemos mejorarla, si no medimos lo que nos pasa, dónde se nos va el tiempo no podemos mejorarla, entonces yo siempre hago un análisis de lo que hace una persona durante una semana al detalle minuto a minuto y le demuestro que el 90% de lo que hace en los rentales. Contanos a nuestra gente tu historia de tus padres y todo, contanos un poquito más de eso, quiero que mi gente se dé cuenta del honor que tienen de estar escuchándote. Pues un poco mi vida, cuento un poquito de mi vida. Sí, exacto. Bueno, yo me llamo Alex Churresti, tengo 45 años, soy de Bilbao, yo soy futbolista toda mi vida, soy ingeniero industrial con 23 años, pues yo tenía a mi padre, por ejemplo, era de los que trabajaba 14 horas al día, sábados y domingos y ponía siempre la empresa por delante de su salud y su familia. Mi padre tenía unas piernas en la vesícula y nunca tenía tiempo para operarse porque decía que la empresa se iba a caer. Entonces, mi madre es argentina, se vino hace 50 años aquí, somos cuatro hermanos, entonces yo siempre, mi infancia la recuerdo, yo jugando al fútbol y mi padre llegando a las 12 de la noche todos los días a casa y mi madre dándole de cenar. Entonces, yo pensaba que era lo normal, yo nunca le he visto de vacaciones, no había visto a mi padre. Bueno, la cosa es que con 23 años mi padre coge otro trabajo, tenía una ingeniería de más de 150 personas, se mete en otro embolado que era una patente de un bioportero, me dice que le ayuda a vender, yo no tenía idea de vender, pero dije, bueno, ya voy a aprender, lo voy a hacer, y entonces empecé a intentar vender bioporteros aquí de alta gama en el País Vasco y tuve que buscarme la vida, pero la cosa es que lo que me pasó fue lo siguiente, que en un viaje que iba con mi mejor amigo de la universidad, porque el hijo acompaña, mi amigo, vamos a aprender juntos. Íbamos en una carretera donde yo no me ponía el cinturón de seguridad nunca, y llevábamos una tele encima, él llevaba una tele encima, y entonces tuve una premonición de estas, no sé, algo que me vino en la cabeza, paré el coche, me puse el cinturón de seguridad y le dije a mi amigo, echa la tele para atrás, eché la tele para atrás y al de cinco segundos de de ponerme, me puse el cinturón de seguridad, para que él se ve de tu lápiz, me vino una chica de frente y nos encontró, un accidente grave de coche, muy frontal, y el cinturón me salvó la vida, claro, la vida, y a mi amigo le salvó la vida echar la tele atrás, al de tres días de ese accidente tuve cuarenta y cuatro de fiebre, de calentura como dicen esto, y entonces pensamos, me estaba, me estuve delirando y yo vi como me, una luz blanca como me iba de mi cuerpo, de hecho, hicimos un funeral en vida, en mi cuarto, de mis padres, me despedía de mis padres y de mi familia, yo me estaba yendo de mi cuerpo, pensamos que tenía un derrame interno del golpe y que me estaba muriendo, y de hecho, yo me estaba dejándome ir, al final vino la ambulancia y me llevaron al hospital y me reanimaron, pero justo, 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 al de un mes me fui a Madrid a hacer un curso de calidad y estado en Madrid me caí inconsciente por las escaleras, es decir, que está con el accidente me había dejado secuelas y al final me ingresaron, tuve la suerte que un médico justo me pilló y me reanimó, me llevan a La Paz, al hospital de La Paz de Madrid, luego al día siguiente en otro hospital, me conocí por los hospitales de Madrid, la cosa es que a partir de ahí mi calidad de vida se redujo con 5%, yo era incapaz de salir de casa y no marear mi calva suele durante muchos y muchos años, me gasté como unos 50.000 dólares en médicos tratamientos y nadie me curaba, entonces a partir de ahí pues me pasó eso primero, mi salud, el deporte fuera, se me cayó todo mi carrera deportiva y dos meses más tarde mi padre me dice que le ayudé a plantar un árbol, yo le dije que no podía poner el cuello, mi padre hizo el esfuerzo y al de una hora me dijo que le lleve al hospital que le lleve al estómago, le lleve, resulta que la piedra de la vesícula del esfuerzo se le fue al páncreas, le reventó el páncreas y entonces estuvo dos meses en el lobby y se murió, me quedé sin mi padre al de dos meses, dos meses más tarde me quedé sin mi tía de cáncer de mama, un cáncer de mama galopante y dos meses más tarde me tuve que hacer cargo de la empresa de mi padre que yo no tenía ni idea de lo que era el tornaval, entonces empecé desde abajo, empecé con un sueldo de becario que quise hacer de todo en mi empresa, yo suele decir que antes de enseñar a barrer hay que barrer primero en esta vida, empecé desde abajo, años creciendo, luego gerencé la empresa, quité a todos los socios, me puse yo y la tuve que levantar más de, cada tres años tuve que levantar la empresa, echar a cien y pico personas porque aquí el sector naval siempre era cíclico, cada tres años había una crisis, siempre crisis, crisis, por tanto, tuve la capacidad de reconstruir la empresa durante tres veces, o sea, cada tres años eché a cien personas, reconstruí cien y así, entonces, pues me convertí un experto en el sector naval, referente, me venían multinacionales, me querían, me ponían cheques en blanco, pero ¿qué me pasó a mí? Pues Pablo, que empecé a repetir el patrón de mi padre, 14 horas al día, sábado y domingos, mi mujer me decía, Aris, te voy a poner una foto de casa para verte todos los días, entonces al final, tuve la suerte de que un constructor o un amigo mío, que era el marido de una de mis trabajadoras, empecé un programa de desarrollo profesional hace 14 años y yo le vi como en seis meses la puso puntera en el País Vasco esa empresa de construcción y él cambió radicalmente a nivel personal, digo, este cacho, este tío, entonces me invitaba, me invitó más de 20 veces, 20 veces a una presentación a la cual yo le dije, ¿cuál le dije la frase favorita o cuál es? Pablo, no tengo tiempo, al final un día, yo siempre decía que no, y un día me llevó, me llevó él, me dijo, te voy a llevar si no, no vienes, me llevó y habían empresarios importantes contando como que habían duplicado la facturación, pareciera una secta milagrosa de resultados, eran cocineos importantes aquí del País Vasco, referentes de Estelas Michelin, entonces yo dije, joder, esto suena muy bonito, pero no sé, no, la cosa es que me metí en un programa de desarrollo profesional y personal hace 14, 13 años y me gustó, empecé a cambiar radicalmente mi vida, me di cuenta que el 90% lo que hacía yo no valía parada y estaba trabajando 14 horas al día, entonces cambié mi forma de trabajar entera, empecé a dedicarse para mi salud, a mi familia y a partir de ahí me gustó tanto que dije, esto no lo sabe la gente, no lo sabe hacer, no nos enseñan, en la universidad no te enseñan, entonces me metí en una zona americana, la número uno del mundo, en desarrollo profesional y personal y empecé a trabajar con ellos y al de cuatro años me convertí a la frente, a partir de ahí monté mi empresa que se llama la Wallboxes y a partir de ahí empecé a estudiar esta metodología, cómo se puede aplicar a cualquier persona del mundo, ya no solo empresario, entonces empecé a trabajar con chavales desde 5 años, desde 10 años, 14 años, 18 años, empecé a trabajar con emprendedores, con gente que está en el paro, con trabajadores por cuenta ajena, con gente con ansiedad porque yo tuve ansiedad después del accidente, ese estrés me generó mucha ansiedad, gente con depresiones, mujeres maltratadas, es decir, he trabajado con todo tipo de perfiles de personas y entonces cuando me di cuenta de que cogí a una chavala de 40 años que se había intentado suicidar y le ayudé, los psicólogos internacionales me decían, Aritz, has desarrollado una metodología, pero gente referente en el mundo, que es muy visual, muy sencilla de ver, pero que resuelve más de 20 problemas con mejor tratamiento humana, entonces a partir de ahí es cuando escribí el libro hace tres años porque me di cuenta de que todo el mundo tenía que entender esta filosofía, esta forma de ver la vida y improvisar, porque me di cuenta que nadie... Mostró el libro, mostró el libro y vos me prometiste que le vas a regalar el libro a la gente nuestra, ¿no? Sí, lo que voy a hacer hoy es efectivamente lo que voy a hacer siempre y me gusta hacer un regalo que es toda la gente que esté escuchando le voy a regalar mi libro en PDF y le voy a regalar cuatro vídeos de 50 minutos si hoy les ha gustado la charla en primicia donde llevo... Esos vídeos son espectaculares, vamos a poner los links acá, son espectaculares. Me han llevado cuatro meses, cuatro meses de edición donde está prácticamente mi know-how de 12 años, de 13 años, ahí en cuatro vídeos comprimidos, yo sé que a la gente le cuesta ver vídeos de 50 minutos porque son largos, pero yo a la gente le digo, cuando veas esos vídeos te puede cambiar la vida, por tanto, velos, porque posiblemente hay chiquis que tienes que priorizar y ver esos vídeos. Se lo he pasado a todo mi equipo, porque a mí me encanta eso porque es tan cierto, que tenemos la excusa que estamos, que hablamos genérico, hablamos genérico, es verdad, hablamos con nuestro cerebro genérico, es tan importante que aprendamos es un lenguaje que hay que practicar, eso es de practicar, no es difícil, pero hay que practicar, entonces voy a regalar el libro y voy a regalar esos cuatro vídeos, pero para eso, bueno, vamos a poner aquí luego el teléfono, me estoy tomando un mensaje a un teléfono que vamos a poner aquí, que también lo voy a decir en público, si queréis, que es para la gente fuera de España sería el 0034 o más 34 y luego es 637-59-4023, es decir, es 0034 o más 34 y 637-59-4023, ahí me van a localizar, 4023, 4023, me mandó un whatsapp y me dice, Navi, te he escuchado en la conferencia esta y ha dicho, vale, y ahí te devuelvo, en ese whatsapp te devuelvo el libro y los cuatro vídeos, el libro en pdf, en pdf y los cuatro vídeos, vale oro, vale oro, gente, escuchen, porque entender el tema de las cajitas, ordenarse uno, en toda tarea, nosotros trabajamos algo similar, pero no tan estructurado, no tan científico como lo tuyo, de decir, bueno, tenemos que trabajar así, tenemos que ordenarnos, por eso, me doy cuenta y cuando te escucho, cuando vi los vídeos, cuando cada vez que hablamos, primero de todo, que lo voy a decir en público, me encanta porque vos hablas con él, tus hijas son divinas, cómo ves, ves, ¿no es cierto?, el éxito que tenés con tu familia, que creo que si no hay nada más importante que eso, ¿o no? ¿Quién no quiere ser amado por su propia familia? ¿no? Y vos estás ahí, y segundo, el hecho de, esa sencillez, de agarrar y decir, el problema este es que estás siendo muy genérico, te estás yendo a todo, y realmente, el que se va a todo no entiende nada. No, por eso yo a la gente le digo, dime qué meta vamos a trabajar concreta esta semana para bajar tres kilos, yo ahora, por ejemplo, me he quitado el azúcar entero, me he quitado el gluten, me he quitado... Bueno, contanos eso, ¿cómo hiciste para sacarte, contanos para sacarte el azúcar? El azúcar. Es muy claro, a mí me ha gustado el azúcar siempre, pero porque... A mí me encanta. Pero, ¿para qué lo tienes claro? He puesto los 20 beneficios de por qué quiero hacer, quiero quitar la grasa del hígado, quiero tener mi energía hasta las 11 de la noche, quiero ir a correr y a bajar 20, un minuto de ritmo medio, quiero bajar 20 pulsaciones por minuto, quiero ponerme ropa que me gustaba, quiero empezar a muscular un poquito más. Y el azúcar hace eso. Entonces, cuando yo quito, cuando tengo claro los beneficios, es cuando digo, vale, ¿para eso qué metas que tengo que hacer? Y es cuando cojo y digo, voy a hacer 5 comillas al día, voy a hacer deporte todos los días, voy a hacerme un... Yo tomo un esto de jengibre con limón todos los días, un esto. Entonces, voy, lo que voy haciendo es buscando metas concretas que me lleven a eso. Yo ahora, por ejemplo, en dos meses he quitado 108 kilos. La felicidad tiene que ver con tu estado anímico, que tengas que ganar de tu comida. Entonces, tu estado anímico depende ya de la comida, del deporte, depende del descanso, son claves. Me encanta lo que decís, estábamos, estaba en Boston hace un par de meses, estaba hablando con Willen Uri, que es un negociador, el autor del CIDE Acuerdo, un negociador internacional, y justamente hablábamos del ejercicio, de cómo salir a caminar, cómo caminar, correr, cómo te ayuda a descifrar esos momentos que lo difícil del trabajo nuestro es que no sabemos lo que vamos a decir, cómo vamos a decir, no tenemos ni idea hasta que empezamos a descifrar, descifrar y ver cuál es, cómo enmarcamos la negociación, cómo trabajamos, cuál va a ser la estrategia, vamos a hacer eso. Y, ¿salió el tema de la comida? Pues sí, no, de comer bien, de comer esto, de comer, lo que vos acabas de decir me llamó la atención porque él también me lo dijo, el tema de, de poder estar trabajando hasta tarde, poder hacer ejercicio, de no cansarse mucho. El éxito en la vida es tener tu vida equilibrada y para eso tienes que dedicarte a la salud, a esas cuatro partes, la parte familiar, tus padres, la parte social, la parte de formación, la parte profesional, eso es el éxito. Tenemos el ejemplo de Maradona, Maradona, para mí ha sido mi ídolo a nivel de fútbol porque yo más, soy argentino también, casi como digo yo, pero a nivel de equilibrio de vida, todas las otras áreas de la vida, Maradona las ha tenido fatal, no ha tenido alguien que le ayude a dirigir todo eso bien, porque se ha encontrado, quizás ese éxito al final, como ha tenido de todo, ha buscado lo más fácil, que es la droga y el alcohol, porque es lo único que le saca del día a día o le hace sentir algo diferente, porque ya cualquier otra cosa no le hace sentir nada, es lo malo cuando tienes eso. Es decir, pisar tierra significa ser consciente de esas esas de la vida y de las equilibradas y desgraciadamente, si vemos famosos en la tele, la mayoría las tiene desequilibradas, bueno, la mayoría de la gente, yo no he visto a nadie en 12 años que tengas esa rueda de la vida equilibrada, pero hay gente y eso no tiene que ver con el dinero, la gente que tiene mucho dinero muchas veces se desequilibra más porque no sabe gestionar la vida del dinero y utilizarlo de una manera conveniente. A todo el mundo hoy en día tiene que darse cuenta que no tiene nada que ver con cuánto dinero, cuánto esto, cuánto lo otro, lo que tenés que hacer es ayudarte a vos mismo y tratar de vencer ese subconsciente, te negocias con uno mismo y la negociación es más difícil. Eso no te lo da el dinero. Exacto. Eso no te lo da el dinero. O sea, el que tú puedas capaz de ir, el que tú vayas a correr no te lo da el dinero, es tu fuera de la voluntad. El que tú comas bien es tu fuera de la voluntad, no es el dinero. El dinero te puede ayudar en alguna cosa, pero hay cosas que las tienes que ver tú sí o sí. Por tanto, depende de uno. La felicidad tiene que ver con algo interno de uno, ser capaz de equilibrarse en su paz interior, su equilibrio. Eso es la felicidad. El dinero, muchas veces, lo material lo que nos da es el problema es que la gente busca en lo material lo que no tiene internamente. Bueno, pero te agradezco un montón, un montón. Podemos repetir el teléfono a la gente. Quiero que sepan todos. Primero, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu dedicación y bueno, yo he aprendido. Acá tengo todas mis notas. Me encanta, te agradezco muchísimo y quiero que nuestra comunidad sepan porque vos sabés que dijiste algo clarísimo. Cuando estábamos hablando, cuando me dijiste priorizar, cuando te escuché hablar de priorizar, cuando te escuché hablar de la excusa, son verdades que todo negociador necesita, todo líder necesita escuchar que duelen. Duelen porque sinceramente, yo sé que a mí me duele decir que no priorizo bien, pero que tengo para aprender, tengo para aprender y que tengo que ser más específico y ahora me doy cuenta, bueno, entonces tengo que empezar a decir, bueno, ¿qué voy a priorizar? Esto, así, armarlo bien. Por eso quiero que nuestra gente pueda contactarte y baje el libro, ¿no es cierto? Y lean el libro ya mismo, ¿no? Bien, pues el recito es, el teléfono es más 34 o 0034, depende, no sé qué, luego 637 59 40 23. Perfecto, perfecto, señor, un millón, millón de gracias. Muchas gracias, un fuerte, fuerte abrazo y bueno, ya nos vamos a estar encontrando, ya te vamos a invitar en otra oportunidad para que sigamos charlando de esto. Vale, que te pregunte la gente qué cosas quieren y les contestamos a las dudas. Bárbaro, pongan todas las preguntas acá abajo y estamos. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo a todos desde España. Un abrazo a todos.